todavía o sea no no hay nada definido o sea sabemos que esta gente lo hizo público que van a apelar hasta el final porque ya lo tomaron como algo personal como sabe que no vamos a soltar un peso de la extorsión que nos están haciendo lo van a seguir hasta el final así que hasta que hasta que elegante no esté acá en mi domicilio o esté en libertad donde tenga que estar o sea todavía no tenemos nada concreto no hay ninguna lista de entrevistas no hay ninguna lista de invitados no hay nada no existe nada de eso maxi cuál es la extorsión que les están haciendo la del primer día cual está la verdad que nosotros no habíamos dicho nada porque hasta ahora ustedes saben cómo es esto como maneja se maneja todo de una manera digamos con códigos no se trata de arreglar y te escucho te decía que lo denuncie ya que tenés la posibilidad y están viviendo una extorsión podés contarnos de qué se trata esa extorsión y quién la está llevando adelante claro y lo que te estoy tratando de contar o sea no te puedo contar a lujos y detalles porque no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas pero te pidieron plata para liberar elegante alian pero yo lo dije el primer día cuánta plata que me voy a entender no vas a usar a nadie con eso cuánta guita te pidieron estaba más o menos nos hicieron llegar entre 500 mil y un millón de dólares yo creo que sale del entorno de esto toda una jugada una entregada es como si fuese un secuestro de verdad nada más que está en una de ahí o sea que el secuestrado para vos es elían valenzuela por el cual te pidieron a vos entre 500 mil dólares y un millón de dólares la barbaridad para liberarlo claro se piensa que tienen para liberarlo pongámosle no se piensa para dejar de apelarse diga para dejar de apelar escucharon lo que dijo claro sí sí para no para seguir lo más aclarar digo deduciendo en lo que de decirlo los que pueden apelar son la fiscalía y el abogado de la otra parte el denunciante leo sigal y pablo becerra que seguro si están escuchando esto en el grito en el cielo porque los sigal se van a enojar estaría con acusando indirectamente estos son los que pasa sabés lo que pasa que porque yo salgo a decirlo porque yo acabo de leer ayer digamos un escrito un informe donde nos hacen la devolución de todo bueno porque le niegan la escarcelación entonces están demonizando el ián poniendo engrosando la la causa queriendo poner un celular robado queriendo poner tenencia estupefacientes queriendo decir que amenazamos que prendimos fuego un auto y nosotros nos pusimos a derecho nos callamos la boca nunca dijimos nada no dijimos nada de esto y hasta incluso agregaron de que nosotros le estamos ofreciendo plata a la víctima entonces cuando yo leo eso digo como nosotros nos callamos la boca nos ponemos a derecho que la justicia actúe que la justicia investigue y ahora nos quieren dar vuelta a la cosa como acá y no maxi acá hay una fiscalía no que trabaja digo además de los abogados del denunciante la fiscalía la fiscalía me quiso suspender la vista hay muchas irregularidades la fiscalía me quiso suspender la vista el mismo día que ya tenía la vista me dijo si nos llamaron a mí no no si comunicaron con nosotros diciendo si podíamos suspender la vista nunca lo vi porque se le murió el suegro qué significa eso explicanos qué significa lo de la vista la vista que tenía el día en la semana pasada que era el día nuestro abogado los abogados de la otra parte el fiscal y el juez tenían una vista sí como una audiencia una vista una audiencia sí y ahí los que saben más del tema cómo sería el término bueno para mí es una vista una audiencia no sé qué nombre tiene porque el insuno era el mismo fue la otra vez entonces se comunican con nosotros para ver si podemos suspender la audiencia o sea si yo la suspendía no había otra oportunidad para tenerla entonces yo ahí veo una irregularidad no sé ustedes no sé qué piensan ustedes y yo me puse a pensarlo me dijo fijate pensarlo si 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 tenemos empatía porque se le murió un familiar o algo la hacemos entonces yo pensé si alguien se le muere un familiar o algo lo dejarían salir para ya que se comió veintipico de días allá adentro dejaría salir para ver al familiar yo no lo sé entonces porque yo tengo que darle tengo que ser en paz y familiar de quién había fallecido un familiar de quién había fallecido de un fiscal finalmente qué pasó el titular no qué pasó finalmente con él con la situación no entiendo qué pasó digo finalmente se hizo la audiencia o no se hizo la audiencia claro que se hizo la audiencia ahora pero quién te pidió medio millón de dólares o un millón de dólares quién fue porque dio un hombre un hombre porque de alguna manera te llegó esa extorsión escucha ponete en mi lugar que te están extorsionando y esto pero vos lo salís a decir pero denunciar ante la justicia entonces maxi algo tenés que hacer porque si no lo vas a resolver pero vos no sos la justicia o sea vos me estás diciendo que lo denuncie yo lo voy a denunciar por eso no claro por eso te digo denunciarlo ante la justicia lo que pasa es que acá nadie dice que esto es una carancheada esto es una carancheada en el momento en el momento este tipo de situaciones aparecen lo que dicen caranchos los caranchos muchas veces tienen una pata judicial adentro que ampara justamente los movimientos y ampara todas las denuncias que quieran hacer entonces qué es lo que hacen presentan que el detenido tiene hongos en los pies entonces avala el certificado sí tiene hongo bueno entonces se prolonga la detención que pinga que ponga en el medio millón van prendido todos y esto no se hace a nivel nada más de los pobres también se hace a nivel superior es decir cuando ustedes repasan los sueldos que ganan mucho de los funcionarios judiciales vayan y vean cómo viven en sus casas en qué barrios con qué nivel de vida las marcas sus automóviles y todo eso cuando están llorando todo el día que necesitan aumento porque nos llegan a fin de mes pero cuando vos vas y ve dónde viven y cómo viven te das cuenta de un montón de cosas qué es y maxi a esto que está diciendo aventura es exactamente lo que estoy diciendo yo con otras palabras igual maxi me parece que también desde el entorno de elegante tendría que hacer una culpa no porque más allá del entorno elegante lo entregaron desde el entorno elegante lo entrego bueno me encanta me encanta sincero maxi cómo es cómo es cómo es cuál es la idea a ver contanos acá todo empezó a estar raro ya desde el año pasado ya le vienen contando las costillas un montón de gente no no el entorno no sino gente alrededor gente del barrio ahí digamos o de otros lados también sí que está haciendo plata que está haciendo una moneda se la ganó sin molestar a nadie sin joder a el barrio y esto y lo otro que yo lo veo si poner en ese momento lo veía bien ahora estas son las consecuencias entonces hay oportunistas los oportunistas que hicieron empezaron a hacer un seguimiento 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 lo enganchan en algo empiezan a armar toda una causa alrededor de eso que es lo enganchan en algo en que él estuvo en el que dijo la verdad yo estuve acá en la vereda de mi casa arriba de mi auto si es eso porque no hay otra prueba también entonces el que digo del entorno el ián el ián hace poco hace poco no hace unos meses y una foto de que quería comprarse una ferrari y todo el mundo lo siguió como que tiene la ferrari entonces el entorno se habrán pensado este pibe tiene la plata de la ferrari ya tiene guardada no se la compró exacto porque es justamente la misma cifra lo que vale una ferrari lo que decían es la misma cifra maxi maxi a ver muy bien eso de la denuncia ve los vídeos está todo bastante claro lo que sucedió habrá que ver hasta qué punto este muchacho se subió en contra de su voluntad o no pero a ver le encontraron un celular que supuestamente fue parte de un robo droga una un arma una réplica de un arma una réplica de un arma o sea él también se la dejó servidas digo también no hizo las cosas lo saca a pasear bueno si fuera más importante que el juez de la zona lo saca a pasear al secuestrado a ver quién es el que habla como es de diego diego el hombre está ahí te voy a decirle saquita azul diego cómo estás bien esto es lo que te estoy diciendo que quieren engrosar la causa o sea porque el teléfono aparece ahora al ián le sacan cinco teléfonos el ián tiene dos o tres teléfonos le quieren sumar ahora uno más de los dos teléfonos que tiene el ián tiene un iphone 13 pero más un iphone 14 pero más tope de gama porque bueno que ven a todo y que salga de la cárcel pero maxi no está no está gabriel garcía márquez inventando una ficción el teléfono lo encontraron la droga la encontraron la réplica de arma la encontraron siempre tengo el mismo problema con vos me pregunta si te contestas solo perdón pido la palabra muchachos terminan terminan de estar en juiciar y condenar a policías que mataron a lucas ahí en pereiris ahora me metieron un tiro simularon todo cuando te quieren que le den perpetua que le den perpetua todo lo bueno pero sabés sabés lo que no está forrada la justicia cuando van y ponen ahí entonces la justicia es justicia es justicia para uno y es justicia para el otro porque no aplicamos entonces lo de jay mamón que estamos dando vuelta y vuelta y vuelta con la justicia no entiendo no entiendo ventura dónde vas no entendí perdón voy voy a que lo que está planteando este es que cuando te quieren hacer ver cosas que no pasan te las hacen ver pero es que aparecen mente pasan teléfono de más para vos para vos y para vos ventura ventura para vos le plantaron todo eso a él ya para mí sí se lo plantaron o sea la marihuana que aparece en el allanamiento porque es marihuana dice tenencia de drogas estupefaciente el día del primer día dice que fuma marihuana bueno yo quiero saber pero no para por eso me deja terminar la idea bueno 40 gramos de marihuana que se hizo cargo un amigo que estaba en el allanamiento que se llama rubén se hizo cargo porque era de él y 40 gramos de marihuana para una persona que tiene repro cam es legal en argentina se entiende ajá pero entonces como figura como un delito claro figura como un paciente porque la droga está mal está mal está mal hecho porque es una persona que se hizo cargo y dijo la marihuana es mía está bien yo soy rubén tengo repro cam encontraron 40 la réplica el arma réplica explícamela te sigo con la marihuana y te hablo del arma réplica lo de la marihuana el primer día que dice que fuma marihuana nos revisamos todos y fuma marihuana yo no me drogo soy la persona más aburrida de todas no me drogo no 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 fumo nada sí a lo que voy es yo quiero saber de todos los que dicen que quieren demonizar elegante porque fuma marihuana que lo dijo el primer día quien no en el estudio es que no fuimos marihuana yo no fue donde acá yo no fue acá te preguntás para maxi dejame decir una cosa no no maxi para para no momento para para maxi espera pero tampoco te vayas a cualquier lado porque estás tirando cosas que no son estamos dando un espacio para que nos cuentes y nos expliques algunas cosas que vos siendo representante de amigo de elegante sabes después ya no empieces a suponer cosas porque escúchame bueno entonces hablemos con los términos si no habla con los términos que tenemos que hablar yo voy a hablar está fenomenal pero si nos vamos a respetar seguimos hablando si no es un problema de estupefacientes que se habla de 40 gramos de marihuana si tiene reproca no digamos droga porque le damos a lo que tenía de todos y son 40 gramos de marihuana que se hizo cargo una persona llama ruen que después lo pueden ver si tiene el allanamiento todo lo que encontraron ahí la réplica del arma la réplica no es una réplica que son armas de airsoft o son armas de paintball el allan tiene un circuito de paintball si son pistolas que se usan o armas que ni siquiera son pistolas son digamos son de donde son de armas grandes son las 47 y 16 y todo eso que se usa maxi dale maxi dale maxi o sea somos grandes para todo hay una explicación más es acordar a chipola basta de los chipola basta de explicar lo inexplicable el celular robado que era que se lo encontró en la calle el celular volado pero no se sabe si es de él serían tiene dos celulares porque le ponen cinco celulares pero ese es el recurso más fácil para lo que no hay explicación no sé igual está bien pero a lo que voy es hay un montón de elementos que hacen que bueno para seguir investigando porque a priori o sea hay privación ilegítima de la libertad amenazas adelante de la guardia municipal con policías que dan fe de eso diego por qué no controlamos el avión de maradona cuando entraba y salía del país a ver si traía droga no o cuando venga luis miguel que hagan un allanamiento en el avión de luis miguel cuando viene a la argentina por qué no aparece eso aparece con elegante y no con luis miguel bueno todos los pibes porque ponen guita donde la tienen que poner sabés que entonces hagamos una cosa que todo que todo el mundo pueda tener celulares robados que todo el mundo bueno pueda tener droga en su casa que todo el mundo pueda andar con réplicas de armas no veo que no veo que los cubras esa nota no veo que cubra la nota luis miguel con la droga que trae sabés que la dos primera fila del teatro sabés quién la amparaba el jefe de toxicología para qué para dejarle pasar la mente debería estar preso pero no debería no te vi la nota esa todavía a la mierda pero la persona acusada acá sospechada es elegante no luis miguel entonces luis miguel porque la puso antes y por qué no la aventura pero esa denuncia es muy fuerte esa denuncia es muy fuerte que estás haciendo te la bancas a ti preguntan al faena cuando inundaron el tinto de la vez el que no preguntan algo que lo nunca está pasado de merca la verdad es luis luis pero para la pena a ver a ver a ver a maxi a ver a repetir eso para si por favor chicos pero a ver machi representante lo que no se puede a vos no ni a vos ni alegante no se puede plantear absolutamente nada ustedes hacen todo bien pero después o sea votas para preguntar y yo estoy para contestar pero después no para chica ni a vos con el mensaje privado no me puedo quedar sentado en un instante loco el momento a ver no me toca un poquito de eso tartu hace un ruido dale tin 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 ahí rompió la copa no escuchame momento oigan una cosa a ver bajamos un poco la espuma bajamos un poco la espuma maxi queremos tener una charla civilizada los periodistas llaman preguntan insisten y piden notas y eso está bien y forma parte de nuestro laburo sí así que te pido por favor tranquilo vos responde y diego pregunta y te va a poder matar 20 mensajes por privado dale maxi está bien a lo que voy es que preguntan yo respondo pero después viene la chicana y por qué anda con celulares robados entonces pero es información la vamos a hacer bien hagámosla bien pero maxi no es chica preguntarme vos que no me pregunte más dios es información maxi con igual el celular robado no 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 estás afirmando no estás afirmando pero a ver diego se está basando en la información de la investigación maxi es parte de la investigación dejame contarlo capaz que bueno lo sabes porque esta parte esta información viene del lado de sigal del abogado que según vos bueno es carancho no ya no es más carancho ni ni esta categoría tiene que acaso se pidió sobre uno de los cuatro teléfonos yo también me pregunto cómo por qué cuatro teléfonos seis teléfonos tiene elegante claro claro se pidió un informe al enacom porque el teléfono aparentemente era robado que dijo el enacom yo le informe seco se concluyó a priori tendrá que decirlo un juez que el teléfono era robado ayer juan pablo merlo el abogado de lian dijo que bueno que él hace canjes que capaz que el teléfono él no sabía puede ser que no sepa pero es la sumatoria de cosas no es que sólo le encontraron el teléfono le encontraron el teléfono le encontraron los 40 gramos de marihuana que no tengo nada en contra de la marihuana al contrario le encontraron la réplica del arma si hay vídeos donde se sube a dos personas rosa una de ellas que al principio dice que tuvo miedo después dice que no que no se sintió secuestrada hay un montón de cosas raras pero digo los fiscales hay cosas raras y hay irregularidades y hay que entenderlo a maxi también pero pero más si hay un juez de garantías que revisa el tema una cámara de mercedes que también lo revisa pero hay que entenderlo a este vez el que toma las decisiones son jueces pero hay que entenderlo también al representante a ver maxi dijiste algo muy interesante vos sos representante un representante tiene la función de cuidar al artista de aconsejarlo y también de facturar de generar ingresos hoy elegante da pérdidas y vos también estás teniendo pérdidas es un amigo es un cliente pero también reconoces una falla en tu persona porque en cierto modo hoy elegante por ejemplo se le canceló la gira europea la gira que tenía en europa la perdió pierde plata por todos lados tiene que pagar para salir de la cárcel hay una falla en esta situación porque hoy elegante realmente si sigue en esta categoría y se te viene la feria judicial lo que significa que elegante va a quedar todavía detenido más tiempo la pérdida millonaria que está sufriendo y me imagino que vos debes estar viviendo también ese momento si no mira nosotros venimos de un lugar que a partir de la oportunidad que generamos todo es ganancia todo es ganancia no el día no tenía nada todo es ganancia lo que estamos pensando ahora nosotros es que el día esté afuera y que tiene que estar en libertad o en la casa donde sea y después vemos si es culpable y inocente que lo diga la justicia nosotros estamos a derecho del primer día si entendés entonces la plata pasa a segundo plano a nosotros no interesa dinero yo quiero que el día no está acá con nosotros y ahí recién cuando el día no está afuera porque estamos todos presos con él poder decir bueno armemos una estrategia a partir de ahora que hacemos a partir de hoy sí sí pero después y después la mea culpa es si el día a todo esto ahora sí si le da la domiciliaria bien a mi casa el día tendría que haber estado en mi casa hace a mi casa no o cerca mío o mudándose de su barrio hace años excelente mínimo dos años maxi y el día entonces cuando salga confiamos en que en algún momento va a salir va a ir a vivir a tu casa podemos recorrer un poquito tu casa podemos conocer dónde va a estar el día en valenzuela sí supuestamente viene a mi casa si le dan la libertad ya sabemos que van a pelar del otro lado me recomendaron que todavía no muestre mi casa sino que cuando si viene el día que la muestre a bueno ok igual falta un montón la verdad que yo te entiendo también porque sos amigo y se te ve angustiado con bronca pero me parece que el día va a pasar mucho tiempo encerrado y te lo digo así porque la apelación se viene se viene la feria judicial y vos qué pensás por dentro cuando te das cuenta que más allá de que hagan lo que hagan hoy les está ganando sigal es decir hay un abogado que está marcando la ruta de la vida del ya no y si no acá no pasa por ganar o perder no perdiendo acá acá pasa que hay una persona que está privada de su libertad y están pidiendo un rescate pero eso están viendo están pidiendo un rescate así así está claro él considera que está de alguna manera secuestrado el ián por este entramado entre abogados sin decirlo quizás también está poniendo el ojo sobre la justicia maxi te pregunto una vez que suceda esto más se va a limpiar lo que se dice el entorno de elegante lo digo por lo siguiente por lo que vos acabas de decir dice que cuando un artista crece exponencialmente tal como le pasó elegante que inclusive ya tiene contratos europeos viste como que se va perdiendo los amigos que uno lo acompañaron mientras arrancó y el entorno se hace más profesional va a pasar eso elegante quiere que pase eso dice no yo con la mafilia sigo hasta el fin del mundo ese es el gran problema elegante a ver y del ya de que tiene su entorno profesional que es la mayoría del tiempo y después tiene su entorno en el barrio sus amigos de toda la vida que va cuando tiene tiempo porque acordate nosotros estamos de gira y cuando nos vamos afuera estamos de gira acá de jueves a lunes que llegamos acá poner que tiene el martes el miércoles para ver a su hija para estar con su familia y el jueves ya no va de nuevo y si no tiene que hacer videoclip y si no tiene que estar grabando pero si hay un entorno que quizás él se tiene que encargar de limpiárselo que hasta ahora nosotros fuimos a eso y como no se está haciendo quizás la lejanía sea un filtro también desde que está desde que está detenido ese entorno el del barrio desapareció o sigue estando no no hay muchos que están hay muchos pero no son pibes malos la mafilia no son pibes malos 420 son pibes de barrio normal común y corriente que están ahí están demonizando a alguien para poder seguir engrosando la causa para decir que amenaza para decir que prenden fuego auto es más si prendieron fuego el auto me echan la culpa a mí maxi alguna vez hicieron algún pago de algo digo ya pasó esta situación en alguna otra oportunidad pero teniendo a el día en fuera de la no nunca pasó no no jamás y es más ya lo dijo el primer día si no salgo ganando de acá prefiero no salir yo estoy acá adentro porque no puse porque no les un peso lo dijo el primer día la primera esquela la primera nota y como tan ímicamente porque bueno viene escuchando que va a salir que va a salir pero no está sucediendo lamentablemente eso como están y él está como yo él les piensa igual que yo por eso trabajamos hace mucho tiempo juntos nos llevamos bien él piensa exactamente que yo hasta que no esté con un pie en la calle o acá en el domicilio está presto